Real que si, 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 real que si Ah, ahora le he cambiado la nombre. Al miedo que tú le deciste, Paco. Tú solamente te pareces ya veneno, pero eres pendejísimo, compay. Oye, si Jean-Claude no me tuviera agarrado ahora mismo, yo te diera saco de galleta, compay. Real que sí. Estos no fueron los que inventaron el miedo. ¡Qué pendejas son! Pero ahora que yo me fijo, Jean-Claude, ¿estos son los que se querían liquidar con el Jean-Claude móvil? Pero pasado, porque ya nosotros andamos esa vuelta de robar. Ya nosotros nos reformamos, mi loco. Los que me robaron las carteras, doblaron por esta esquina, fue el comando. Ellos están por aquí cerca. Bueno, de mañana en adelanto, vamos a dejar eso. Jean-Claude corre, para que esa vaina hermosa nos pegue a nosotros ahora mismo, compay. Bujita, Willy, me llegaste una idea anoche cuando estabas durmiendo, que nos vas a ganar pilas de dinero. Una idea suya, primo. Eso como que no tiene buena pinta, ¿no? ¡Ay, condena, bujita! Ya tú me diste las cuatro patas. La idea tuya ninguna serviste. Deja que el prima ahora te la dé. Mire, compay, las cosas salieran bien. Lo que pasa es que ustedes tienen ese caco hueco. Ustedes son los burros, eh. El prima sabe que ese burro es el bruta. Ok, al primo que diga cómo es la vuelta, a ver qué lo que es. Oye, cómo es vuelta. Como nosotros robaste el bolito de Navidad y tenemos una mesa, vamos a hacer un truca para que la gente crea que Willy caminaste en la candela. Pero, ¿cómo así? ¿Yo no entendiste? Yo voy a meter abajo en la mesa y tú vas a decirte que se prende el candelo, carajo. Y yo voy a prender los bombillitos. Oye, condena, bujita, pero eso suena bien. Vamos a repartir pan de peso ahí. Bueno, Willy, lo único que yo estoy viendo que vamos a repartir aquí son los palos que nos den a cada uno. Tranquila, condena, bujita, que mi tío Tereke hacía eso al tener a ti. Lo que pasa es que se me olvidaste. Tato, vamos a darles un momento al primo para que brille a ver si es verdad. Oh, qué va a joder, compadre. ¿Cuál fue que se cagó de ustedes? No fuiste yo, no, a mí no me miraste. Y yo tampoco. Espérate, el que tenga la oreja caliente, ese fue el que se tiró el pelo. ¡Giroso! Pero ven acá, estaba aquí, aquí porque yo lo pusiste, aquí es la que estaba, aquí es la que estaba, aquí es la que estaba, ¿dónde está? ¿Y qué es lo que tú buscas, compadre? La teléfono mía, que yo la tenía aquí en el bolsillo, fue ahí que yo la metíte. Espérate, todo el mundo callado, que lo estoy oyendo que está sonando. Y aquí mismo es que viviste el sonido. Pero ven acá, compadre, y ustedes supuestamente, de que no se iban a arreglar ya, que no iban a robar más. Sí, es verdad, pero eso es mañana. Hoy vamos a hacer un despedido al deseo de robar. No, Paco, vamos a comenzar desde hoy. Vamos a portarnos bien, la delincuencia no deja nada bueno. Solo sufrimiento, problemas y muerte. Uno le quita algo a un infeliz. Y cuando viene a ver, eso es lo único que él tiene, Paco. Dime, ¿te gustó el discurso? ¿Qué discurso me va a gustar, mi compadre? Que me devuelva los 100 pesos que me sacaste de los bolsillos. ¿Tú crees que yo no me di cuenta, ladronazo? ¡Hey, muchachones! ¿Ustedes creen que puedan darme una mano con un cable que me tiró un chipazo y se me fue la luz en la casa? Bueno, yo pasando. Bueno, yo también paso. A mí ni me miraste, viejita, que yo no sabe ni cambiar un bombilla. No sean así, mi gente. Hoy por ti, mañana por mí. Ustedes no están viendo que el señor quiere que le den una mano. ¡Ay, gracias, joven! Venga a ver. Pero a ver qué, viejito. El alambre que tiene el problema. Ah, no, no, no. Yo le di la mano porque yo pensé que a usted le hacía falta un saludo, ¿era? De electricidad yo no sé nada, manina, compadre. ¡Anda! Yo que casi siempre pago mil pesos al que me hace ese trabajito. Yo soy un verdú en eso, mi don. Mire, compadre. Yo soy tan duro en eso de pegar cable que a un loco en el barrio fui yo que lo sané porque tenía un cable suelto y se lo pegué donde iba. Bueno, eso no van a tener que hacerse una prueba de ADN porque van a tener que ver si son hermanos, carajo. ¡Qué gente más ambicioso! Vamos allá, compadre, vamos allá de una vez. No, señor. Yo soy el que va a bregar ahí. Ah, sí, ¿tú quieres ver entonces, compadre? Señores, les voy a enseñar un truco a Dula, Dula, carajo. Yo me mando a prender candero y después voy a caminar por ella. ¡Ay, qué lindo! Mucho aplauso, muchas gracias por ese aplauso. Pero yo lo que quiero es que me tiraste un par de pesos en esa cantina ahí. Ok, ahora poned mucha atención a este truco nunca antes visto. ¡Que se prende candera, carajo! No, 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 no. Y después le dicen burro a uno. Mira cómo está todo eso palomo ahí, creyéndose ese disparate. ¿Qué? ¡Ay, mi madre, me quemaste! ¡Ay, condena burlita, se me agua! ¡Que me quemaste! ¡Corre, se me agua, condena burlita! Pero ven acá, compadre. Y él no estaba caminando por braza de candela. Y ahora dice que una colillita de cigarrillo viene y lo quema. Déjame ver cuál es el truco aquí. ¡Sorpresa! ¡Habladores, vengan acá! Eso sobra que sea fula, carajo. Yo tené que ir al hospital a ver una prima mía. ¿Está entera? Yo creyendo que lo dejando por una semana. Porque se está quejando mucha. Y no puede hablar. Padecido no le duele. ¿Y qué le pasaste? ¿Tuvo un accidente? No. Que naciendo hace tres días. Y no sabiendo hablar todavía. ¡No sabía! ¡Mirme qué pasaste! ¡Ale ganar a la lluvia! Jean-Claude, mira para allá, compadre. Y no te voy a contestar más nada. ¡Corre! ¿Te quieres ganar 100 dólares real? Pues está fácil. Solamente comenta los nombres de estos personajes en la caja de comentarios. Demuestra que tú sabes la real cura. Vamos a ver si es verdad. Di los nombres correctamente. El primero que comente los nombres de estos personajes tendrá 100 dólares. Ya tú sabes, pon los nombres uno por uno como van. Y déjame tu número ahí, para de una vez yo tirarte. Acuérdate, es el primero que comente que se va a ganar esos 100 dólares.